Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscríbes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros videos. Apreciados amigos de Yo Creo en Dios, uno de los motivos más comunes por los que entramos en sufrimiento o nuestra vida se llena de angustias es el aspecto económico. Y es que cuando en nuestro diario vivir no fluye el dinero, ni tenemos los suficientes recursos financieros para cubrir todos los gastos que tenemos, surgen de inmediato los problemas, las discusiones o las discordias, pues nos llenamos de miedos al pensar que vamos a incumplir con nuestros compromisos económicos. Sin embargo, a lo mejor de lo que no nos hemos acordado es de pedir el auxilio divino de nuestro Señor para que nos ayude y nos dé la sabiduría de poder generar más ingresos para poder seguir adelante, pagar nuestras deudas y tener los suficientes recursos para vivir de manera digna. Es por esto que en esta ocasión te traemos esta milagrosa oración a la Virgen de la Misericordia para que por medio de su intercesión divina le pida a nuestro buen Dios, nos ayude a superar todos nuestros problemas económicos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen de la Misericordia, dirige tu mirada bondadosa sobre tus hijos. Admitenos en tu presencia amorosa. Acógenos en tu inmaculado y dulce corazón. Que tu compasión nos llene de todo lo que necesitamos. No nos deseches. Cúbrenos con tu manto de misericordia. Ante ti llegamos con esperanza y con corazón arrepentido. Anhelando tu ayuda, pidiéndote amparo y protección. Bondadosísima Señora, Madre llena de amor. Atiende nuestros ruegos y llénanos de paz. Concédenos misericordia. Concédenos tranquilidad. No dejes que sigamos sufriendo en estos momentos tan adversos, en que los problemas económicos nos angustian. Danos apoyo y haz que podamos salir de ellos. Oh, Nuestra Señora de la Misericordia, fuente de eternas riquezas, mediadora poderosa ante nuestro Padre y Señor. Primorosa Señora, que eres luz de los pobres y necesitados, y gran auxilio nuestro ante la adversidad. Danos tu favor, ahora que padecemos tanta escasez. Por tu amor y entrega hacia nosotros, y sabiendo que la Divina Providencia depositó en tus benditas y amorosas manos, los inmensos tesoros celestiales, para que los derramara sobre nosotros. Llega hasta nuestras vidas, y concédenos el remedio para solucionar nuestras necesidades y pobrezas, y así podamos recobrar la estabilidad que ansiamos. Madre, ya ves que estamos agobiados y necesitados. Desde el lugar que ocupas, cerca de tu Hijo, te pedimos con todo nuestro ser, intercedas ante Dios y le digas lo mal que lo estamos pasando. Ruega por nosotros y consigue que nos atienda en... María de la Misericordia, Virgen pura e Inmaculada, Ya que eres omnipotente, por gracia singular de Dios, que lo es por naturaleza, y ya que te complaces en derramar tus favores a los devotos que con humildad te lo solicitan, haznos ver que eres nuestra madre y benefactora, y concédenos los favores que te pedimos. Soberana Emperatriz de los cielos y de la tierra, Misericordiosísima Señora vestida de sol, Ilumínanos y guía nuestros pasos, Arrópanos con tu amparo y danos protección, Aparta de nosotros los sufrimientos, Las enfermedades y los dolores, Aleja el infortunio y la desesperanza, Las angustias, Las miserias y las carencias, Para que provistos de los bienes necesarios en nuestra vida en la tierra, Podamos dedicarnos con mayor fervor a la salvación de nuestras almas, Y para ofrecerte siempre, en adelante, Mucho amor y oración, Así como a tu Hijo Jesús, Así sea. Ahora haz el salve, Tres Avemarías, Tres Padres Nuestros y Tres Glorias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea pues, Señora, Abogada Nuestra, Vuelve a nosotros, Esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh Clementísima, Oh Piadosa, Oh Dulce Siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Padre Nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Padre Nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook.